¡Aplausos! ¡A rescatarlos! ¡Estoy muriéndome de sed! ¡Es tu propia piel! ¡La que me hace sentir este infierno! ¡Te llevaré hasta el extremo! ¡Te preservaré! ¡Aplázame! Es la secuencia, la secuencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Busy money Hasta el extremo Te llevaré Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estoy muriéndome de ser Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover En el extremo Me hace mover En la definición Me hace mover